Hola, déjame presentarme, yo soy la iglesia, Cristo te ama, Cristo salva, Cristo salva. Hola, déjame presentarme, yo soy la iglesia de Cristo, yo soy la iglesia del amado. Oh, que estén tan felices, mi amado viene pronto, mi amado viene por nosotros. Señor, déjame presentarme, yo soy la iglesia de Cristo, Cristo salva, Cristo sana, Cristo puede cambiar tu vida. Estoy tan feliz, Señor, estoy tan feliz porque te he conocido, me has dado el destino de tu desplandeciente para que yo lo guarde hasta tu venida. Te amo tanto, Señor, eres el amor de mi vida. Aunque tú eres la iglesia, aunque tú estás vestida de blanco, esperando a un novio, que nunca llegará. Yo soy la iglesia de Cristo, quien me ha cambiado, yo soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No me hagas reír, mira, mejor déjame te ofrezco todo lo que yo tengo, te ofrezco dinero, joyas, para que tú puedas tener lo que tú quieras. ¡Cállate! Yo no necesito eso, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿De qué me sirve? Ganar el mundo entero si se pierde mi alma. ¡Lárgate! No te necesito. ¡Ja, ja, ja! Mira, no seas tonta. Ese vestido que traes puesto ya es muy antiguo. Mejor déjame ofrecerte más moda, para que tú puedas lucir mejor. No seas tonta, escúchame. ¡Vállate! No. La palabra de Dios dice que yo me debo a este intorno destia, y que yo soy templo ignorado del Espíritu Santo. ¡Lárgate! No te necesito. De esta sí, no se salva. Mira, te ofrezco drogas, alcohol, para que te diviertas y tengas muchos amigos. ¡Escúchame! No seas tonta. ¡Cállate! Yo no te necesito. Jesús es el fiel amigo. Él es mi pastor y nada me faltará. ¡Lárgate! No te necesito. ¡Oh no, Señor! Esto es demasiado. Tanta lucha, tanta prueba, Señor. Está bien. No quieres escucharme, pero volveré cuando tu primer amor se haya terminado. Tengo que leer la palabra. Cuando tus fuerzas se hayan aumentado. Para poder apagar los datos del marino. Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame, Señor. Iglesia, duerme. Ayúdame, Señor. Duerme ahora, Iglesia. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. ¿Qué ha hecho con mi vida? Tengo tres días sin mover. No me ha bañado. Mi esposo me abandonó por irse con otra mujer. Nadie me quiere. Mis hijos dicen que no sirvo para nada. Mi vida no tiene sentido. No la tiene. Me corrieron del trabajo. Mi familia dice que busque ayuda. Pero ¿cómo van a buscar ayuda? Ellos no entienden que no tengo ganas de ver a nadie. No quiero hablar con nadie. No quiero ver a nadie. Lo único es terminar con mi vida. Mi vida no tiene ningún sentido. Hay solo una solución. Iré a la iglesia donde ahí ayudan a mi prima a salir de sus problemas. Ahí acudiré yo. Ayúdame, iglesia. Ayúdame, iglesia. Que no pides que estoy a punto de quitarme la vida, iglesia. Por favor, ayúdame, iglesia. Te necesito, iglesia. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ya tengo tanto tiempo con este desánimo. Estoy perdida. ¿Algo me pasa? Yo quiero volver. Yo quiero asistir otra vez a la iglesia. ¿Por qué me fui? ¿Por qué me despidí? ¿Por qué me despidí? Yo estaba bien. Yo cantaba, yo ministraba, yo predicaba, visitaba a los enfermos. Yo hacía todo en la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Por qué vine a caer en esto? Me descuidé, sí. Un día no fui al servicio, no hice caso al enemigo. Me quedé en la casa. Otro día se me hizo fácil quedarme también. El siguiente domingo ya no tenía ganas. Ya tengo tanto tiempo. En esta situación, no sé qué me va a pasar, porque ya, ahora sí estoy decidida. Ahora tengo que amanecer con un intención en mi corazón. Pero siempre, siempre que quiero volver, no puedo. A mí me pasa. Pero ahora sí voy a buscar a la iglesia, porque yo recuerdo, yo recuerdo, se me quedó grabado ese versículo cuando yo asistía a la iglesia. Que decía, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Yo voy a volver, yo voy a volver. Voy a pedir ayuda. Yo sé que en la iglesia van a ayudarme, van a interceder por mí. Iglesia, aquí estoy. Iglesia. Iglesia, estás dormida. Iglesia, te necesito. Yo necesito que intercedas por mí, por favor. Despierta, iglesia. No es posible, ahora que regreso. Iglesia. 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 No puedo creer que me esté pasando esto a mí. No puedo creerlo. Justo ahora que voy a salir de la escuela, quedo embarazada. No puedo creerlo. ¿Qué le voy a decir a mis padres? Mi novio no quiere saber más de mí. ¿Qué voy a decir? Mis amigas me dicen que lo mejor que puedo hacer es abortar. No puedo creer que me esté pasando esto a mí. Yo que pensé que mi vida estaba resuelta. Tantas veces mi madre me pidió que volviera a los caminos de Dios. Tantas veces la vi orando. Y yo, por tonta y por rebelde, nunca le hice caso. Y ahora estoy metida en un problema tan grande. Sola, desesperada, con mucho miedo. Creo que, creo que es tiempo para pedir ayuda. Creo que es bueno que vaya a la iglesia y me acerque a mí. Iglesia, iglesia, te necesito, iglesia. Ve mi desesperación, iglesia. No sé qué hacer con este hijo, iglesia. Ayúdame, iglesia. Hoy, más que nunca, iglesia, te necesito. Ayúdame, iglesia, despierta. Que no me escuchas, iglesia. Tengo miedo, iglesia. Ayúdame, iglesia. Oye, oye, bro. Mira. No se me quedó nada, un cigarrito. No, pues ni a mí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No, pues yo no sé. Mira, ¿por qué andas escurrando? ¿Cómo me andas tú? No, cállate, ya no te quiero. Ay, como eres malo con ella. No, pobre. Yo estoy loco, así te gustaría que yo viviera un carrito y decirte que ya no somos bros. Oye, oye, cállate, yo sé lo que necesitas. Mira, ¿qué tal? ¿Cómo se ve? ¿Un cigarrito? Pues no, ¿qué no traías? Ay, es que no dudes, hermano, para más ahorita. Sí, pero yo, yo quiero cambiar. Yo, yo, a veces les tengo que comer. Porque me lo gasto en las robras. Pues por eso tenemos la droga, para olvidarmos de todas las problemas que tenemos. Sí, pero que no entiendes que yo quiero cambiar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues, sí, ¿te acuerdas que una vez que vivimos una gente que nos salvaron un Cristo que salva? Ah, ¿los de la iglesia? Sí. Sí, de veras, somos que menos. ¡Iglesia! ¡Iglesia! ¡Queremos! ¡Ah, chame! Se volvió la iglesia. ¡Iglesia! ¡Despérate! ¡Necesitamos ayuda! ¡Necesitamos oración! ¡Ay, ahora qué vamos a hacer! ¡Ay, no, no, no puede ser! ¡No, no, no, no! No tenemos dinero, esta vida es miserable, ¿qué vamos a hacer? Sí, me llamo por las semanas que entras porque peguen la renta. No sé cómo hacer. Mira, yo estoy desesperada, estoy cansada de esta vida de soledad, de tristeza, que nuestros hijos se estén pasando hambre, tenemos que cambiar. No, 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 ya se vamos a otra colonia. ¿Qué vamos a hacer eso? ¡No, despiende! Mira, yo tengo una mejor idea. ¿Te acuerdas que llenamos aleluya hasta predicando? No está en Cristo pecado. ¡Sí, amor! ¿Qué? ¡Vamos a la iglesia! ¡Vamos a la iglesia! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Iglesia! ¡Despierta! ¡Te necesitamos, iglesia! ¡Necesitamos tu ayuda, iglesia! ¿Ustedes hablamos de un Cristo que sana, que renueva? ¡Que despierta la iglesia! ¡No tenemos otra opción, iglesia! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos, iglesia! Vamos a esperar allá que despierta la iglesia. ¡Ayúdanos, iglesia! Decía que esa iglesia era una iglesia activa, una iglesia que intercedía por cada una de las necesidades. Pero yo no me insula, yo tenía salud en ese tiempo. Yo estaba sana y ganaba mi dinero, lo malgastaba y el tiempo lo dedicaba a hablar con mi madre, con mi padre. Y no me interesaba nada de la iglesia. Y yo tenía mi dinero, así que los domingos hacían un servicio muy poderoso. Y que la iglesia estaba en la iglesia para hablar del Señor. Y esa parte, yo quiero ir a la iglesia porque yo sé que es mi última opción que tengo. Yo sé que la iglesia me va a ayudar. Oh, mi amiga nunca me dijo que esta iglesia era una iglesia dormida. Me dijo que la iglesia intercedía por cada una de las necesidades. Despierta, iglesia, te necesito. Mira, el doctor me dio tres meses, mamá de vida. Iglesia, despierta, iglesia. Yo me interesa de dar, mi iglesia. Cuando tú despiertes, yo sé que tú no vas a lo que te enseñe. Por eso, se ven el intermedio. Papá. 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 En una posición, si tanto tiempo estoy deseando que muestre mi magia, aunque es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta y solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en continentes y es mi discusión, buscando alcanzarse más grande que el otro, si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que dé la gloria y procure la unión, yo quiero una iglesia que saña el herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que pera mente el que está confundido y que hable verdad, yo quiero una iglesia que con su mirada, de esperanza y de alma angustiada, yo quiero una iglesia que se usa de la herida, de esta humanidad, yo quiero un rebaño donde mis orejas se sientan seguras en el de paz, donde mi palabra sea su alimento y quiero curar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza, me enfume mi trono, me lleve su edad, una iglesia que sepa hacer mi diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo a vos? Aquella que al vencer al rumbo a caer, le tiende la mano y favor a su error, mi iglesia que despierta, cheque con el vento de tu redención. Yo quiero una iglesia que saña el herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que pera mente el que está confundido y que hable verdad, yo quiero una iglesia que consumirá, brinde esperanza en el alma destinada, yo quiero una iglesia que sale la herida, de esta humanidad, yo quiero un rebaño donde mis orejas se sientan seguras en el de paz, donde mi palabra sea su alimento y quiero, mamá. En el nombre de Jesús, yo he hecho depresión, fuera en el nombre de Jesús y me declaro libre, declaro que está levantado en el nombre de Jesús, no tiene parte ni suerte, te levantarás, declaro vida, vida en ti, oh, yo ando todo aborto en el nombre de Jesús, todo alcoholismo y drogadicción, en el nombre de Jesús se rompen las cadenas, oh, en el nombre de Jesús, declaro movimiento para aquellos que toquen el nombre de Jehová, oh, en el nombre de Jesús, por sus llagas de motivo sanado, toda enfermedad le echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos que la iglesia del Obra está para levantar al cautivo, está para sanar al que está herido, levantar al que no tenga fuerza, en el nombre de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!